Música Primero el señor se desmaya en la calle y usted intenta resucitarlo Música 22 Música Música Vamos Música ¿Qué te vas a poner? ¿Qué es la técnica? ¿Qué es lo que no tengo que hacer? Esa es la que vamos a ir con esa de abajo, o sea, no te voy a ir con esa de abajo. Vengo y yo pido todo el peso del cuerpo encima. ¿Pero lo que hago es ubicar el ombligo de ella? Te pongo una gafa, mira. Ahí es bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!